¡Qué difícil es vivir en este mundo! Como una mujer que lucha por su verdad ¡Qué difícil es vivir con gente que no comprende! Que somos de carne y hueso, no de metáfora ¡Qué felicidad tan grande ser lo que soy! Sabiendo que somos quien amó su amor Y pensar que hay gente que no valora esa virtud Y nos quieren someter a cualquier tensión Soy una mujer, soy una mujer Orgullosa, mujer, valiente y rebelde y mucho más Soy una mujer, soy una mujer Orgullosa, mujer, valiente y rebelde Toda una mujer Soy como un avión de herida que busca el mar Me quisieron derribar con su maldad No te quemaré jamás Volaré más alto aún Porque tengo el corazón lleno de fe Soy una mujer, soy una mujer Orgullosa, mujer, valiente y rebelde y mucho más Soy una mujer Soy una mujer, soy una mujer Soy una mujer Orgullosa, mujer, valiente y rebelde Toda una mujer Toda una mujer ¡Gracias!